qué pasa amigos de youtube bienvenidos a un episodio más para lo que viene siendo survival craft en modo hardcore chicos y si estamos en el cuarto episodio de este de esta serie y nada chicos como pueden ver ya tengo mi pecherita simplemente porque uy simplemente porque este me pongo así porque salí y empecé el vídeo y empezó a grabar y toda la cosa salimos matamos unos cuantos lobitos tuve para el cuero me hice la pechera y simplemente pues no grabó la desgraciada capturadora así que les pido una enorme disculpa chicos este por no poder mostrar esa parte porque no grabó la desgraciada capturadora y nada chicos para los que piensan que lo saquen en creativo no porque le voy a poner aquí y para que vean que seguimos en modo cruel vale estamos vivos todavía por 4.1 días que es lo que llevamos este de serie no simplemente por eso así que lo que tengo ahorita es creo que tengo más cuero tengo tres de perro este cuero es de perro que es el que se ocupa para hacer las armaduras y todo eso así que eso lo dejamos esto fue lo que matamos de 3 de 3 osos por ahí que matamos simplemente lo guardé no lo quise mostrar porque simplemente era osos y no grabó así que lo que voy a hacer es me unos pantalones una de pantalón así que este vamos a ver que cómo se hacen porque como saben soy un maldito novato en esto así que vamos a ver cómo se hace creo que son estos verdad a ver son botas o que sean pantalones no 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 sé es que no sé a ver esto que es esto es una armadura de palitos que raro que raro voy a ver que hay que pasar vamos a ver si estas ponemos ya es que queremos hacer esto o que nos THEY STILL a ver gracias a los permisos por hacer que te not morgen por él no van a ser este pantalones así vamos a hacernos el casco de cuero por lo mientras porque somos este todavía principiantes en esto así son si son este si son pantalones a ver ahora vamos a ponerle para ver lo que viene siendo este los zapatos no tenemos zapatos aquí botas de iron estamos en unas botas verdad como se hacen las botas se hacen así nos alcanza nos alcanza para las botas y nos vamos a hacer botas de iron chicos así que aquí tenemos tres exactamente vamos a ocupar dos y todo esto ponemos esto está aquí está aquí y esto aquí y no se puede o es así así es así es chicos así es ahora agarramos el aire agarramos el iron nada más tengo un iron mi iron parte 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 y mi iron muy bien hacemos esto no estoy jugando con textura simplemente porque hicimos mantenimiento en cómo se hace esto así 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 botas de aire muy bien porque simplemente hicimos mantenimiento en lo que viene siendo el en las texturas que tenemos que ya tenemos varias instaladas y simplemente pues lo que hicimos a borrar sin quererla el skin y todo eso así que este por eso mismo es que no tengo ahorita lo que viene siendo mi agarramos esto y el cuero también mi textura que con la que es que es con la que siempre jugamos no así que ahora ya estamos súper protegidos estaba yo yendo por ahí un oso o no sé que era a ver qué es esas darán cuero darán cuero son dos tres tres no 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 lo que voy a hacer es explorar chicos simplemente pues para ver dónde vamos a hacer lo que viene siendo la la casa porque como saben ya me quiero salir de ahí porque llevamos cuatro capítulos en la cueva y como que no no pega así que vamos a subir esta parte de aquí vamos a ver a ver si no hay un desgraciadoso que ya estoy súper equipado ya tengo mis pantalones de cuero mis botas de aire mi pechera de iron y mi casco de cuero así que estamos muy bien con la tontería estamos bastante bien estamos avanzamos bastante en este capítulo simplemente por eso no pude mostrar lo que viene siendo la pechera pero bueno me está gustando esta parte de aquí porque puedo ver parte de acá y puedo ver parte de acá así que yo creo que sigue me está gustando mucho hacer esto bien aquí me puedo hacer un un puente que conecte con la otra isla y en la otra isla hacer este la trampa para los los hombres lobo que nos nos dropean diamante no está bastante bien y como es el es este bosque pues salen bastantes diamantes así que es lo que tengo planeado hacer vean y si quiero pues también nos podemos ir a la nieve vamos a explorar la nieve vamos a explorar la nieve a ver qué tal a ver si ya no no me congelo con con esto que traigo a ver y si podemos conseguir comida porque nada más tengo un filete nada aquí que hay miren 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 un cochinito un cochinito le pegamos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está qué me quieres hacer qué me quieres hacer ah ah vamos a darme la chuleta tú y tú también o este me son todos muy bien muy bien qué amables son ustedes así que vamos este a empezar a traigo madera no traigo este no traigo hacha que mala uva así que vamos saltamos para acá vamos vamos a ver que incluso vean no me congelo no me congelo estoy en la nieve y no me congelo eh si si me congelo si me congelo si me congelo todavía todavía estamos este bastante débiles como para andar en la nieve así que lo que voy a hacer que alguien me diga cómo puedo equiparme para poder ir a la nieve que creo que creo que es con algodón no estoy seguro pero creo que si es algodón así que se me está antojando un pollito vamos vamos a ver si lo podemos matar ah desgraciado pollo vamos 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 no este este pollo es el pollo eh no no se deja matar vamos a ver si encontramos otro a ver aquí hay otro nos agachamos a que sea a que se estacione este le pegamos perfecto perfecto ya tenemos un pollo que esto nos va a venir muy bien para lo que viene siendo eh pues rápido dame el pollo que me congelo vamos vamos de aquí vamos de aquí vamos de aquí que me congelo bueno congelado bueno quiero ese pollo también quiero este pollo también a ver uy me dejó un huevo oh la de pollos que hay aquí pollos cuervos aves lo que sean voy por el huevo primero ahí estamos a ver uy uy pobrecito pobrecito mierda se fue se escapó aquí está aquí está pum toma eh toma ya cuánto tenemos un pollo tres chuletas estoy viendo vacas rápido rápido dámelo vamos por las vacas vamos por las vacas al cabo nada más hay un toro vamos a ver ahí pensé que era otro toro a ver una dos tres cuatro cinco eh cinco golpes muere el toro y da bastante este lo que viene siendo carne no tengo para hacerme una una lanza si no mataría yo también a los que vienen siendo las vacas pero nada vámonos de aquí y simplemente para para ver qué es eso qué es eso qué es eso qué estoy viendo qué están viendo mis ojos esto es una tumba y si mal no recuerdo en la temporada pasada de desolado que teníamos estas tumbitas traían algo eh vean vean qué bonito con todo y todo y todo y este todo y el el atardecer a ver a ver si puedo ahí está vamos a así vamos a una miniatura ahí estamos perfecto perfecto muy bien en la mañana regresaremos a a lo que viene siendo al a las de estas para explorarla simplemente por eso mientras vámonos de aquí que me estoy congelando el tracerito con todo su permisito voy a regresar a la cueva que dijeron sober ya se perdió pues no chicos yo ya yo ya me sé estos rumbos eh soy perfectamente además tengo mi gps y me dice cuántos metros a cuántas a cuánta distancia y todo eh vámonos antes de que se haga de noche quitamos esto perfecto vámonos vámonos nos metemos a nuestra cueva a ver si cuando amanezca pues empezamos a lo que viene siendo aplanar la parte de arriba para este hacernos ahí nuestra casa no así que nos dormimos con la tontería nos ha salido muy bien ya tenemos pechera pantalones este casco este botas no así que pues ya estamos más o menos equipados por ahí ya podemos salir este a enfrentarnos aquí a unos cuantos ositos y y simplemente darles en la torre no además de que ya tenemos nuestro machete de de iron y estoy viendo ahí osos perfecto estoy viendo osos ahí muy bien voy a dejar esto cocinando y en el otro lado el otro a ver aquí dejo esto y yo creo que con tres cuatro debería bastar así que vamos a a lo mejor y conseguimos cuero suficiente como para como para hacernos ya el el este eh lo que viene siendo el pantalón de iron quita quita a ver tú me das ahí está me dio me dio me dio me dio me dio me dio ahí está perfecto perfecto y como pueden ver no nos bajaron ni un corazón señores eh ni un corazón esa me está viendo con cara de te descuidas te mato a ver a ver vamos a ver que necesitamos para hacer el pantalón tenemos cinco y uno aquí son seis muy bien vamos a ver cómo se hace el pantalón para hacerlo de una vez de diamante de de iron y dejarnos tonterías a ver este si no creo que se utiliza este vamos a ver este eh no necesitamos el de cuero el de cuero normal mira 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 que si nos alcanza que si nos alcanza quitamos esto ahí no tengo el iron aquí agarramos el iron super rápido espero les esté gustando el capítulo que estamos avanzando bastante con con la tontería estamos avanzando muy rápido nada chicos nos quitamos esto aquí esto aquí ajá esto cómo iba es que los crafteos les digo que son bastantes así es amigos yo creo que ha de ser nuevo el desgraciado pantalón eh para mí que es nuevo a ver si nos alcanza para hacernos déjenme ver si tengo este aquí cuero si tengo cuero de sobra tengo cuero de sobra a ver quitamos esto hacemos esto aquí y esto y esto aquí perfecto lo ponemos aquí ahora este y este y este aquí muy bien muy bien muy bien ya tenemos ya tenemos pantalones de iron muy pero que muy muy bien chicos estoy súper contento porque es la primera vez que avanzo tanto tanto en un capítulo que te quedas loco vamos a ver si nos alcanza ya de una vez para el para el el casco a ver cómo se hace casco casco aquí está qué es esto qué es esto qué es eso qué es eso tengo casco es este este es de cuero de lobo así nos alcanza así nos alcanza wow wow chicos vamos a estar a full iron a full iron con estos tres lobitos que se sacrificaron por mí y muy bien muy bien ahora esto aquí esto aquí y esto aquí perfecto muy bien muy bien no puedo no puedo explicar lo que lo que siento yo lo que siento mira 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 a full iron chicos a full es la primera vez que lo logro hacer ya me gaste todo el iron con la babosada esta que hice pero bueno ya estamos más protegidos y ya este pues ya ya podremos defendernos de una forma mejor voy a calentar esto porque quiero tener ya el lingote ese para hacerme mi cubeta que quería yo hacer de agua o de lava no sé de qué era vamos agarro una hacha no tengo hacha perfecto nos hacemos una nos hacemos una se acaba el iron de una vez ya y aquí no tengo palos genial aquí esto lo ponemos aquí esto aquí palos esto aquí esto aquí muy bien muy bien hacha ya tenemos me voy a hacer una pala ya más para que se acabe el lingotito este perfecto una pala de iron ya estamos ahora sí vamos a lo que viene siendo a la de esa no no mataca no perfecto vamos a matar al al torito este que está aquí con ganas de morir por nosotros así que vamos rápido rápido rapidín 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 el niño despierta rapidín 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 el torito muere hay desgraciado hay desgraciado maldito toro ven por acá que tus filetes son míos vamos vamos dale un golpecito una nalgada nada más una nalgadita no seas así desgraciado me pegas vean nos corneó nos corneó y no nos bajó nada chicos no nos bajó nada eso está muy bien si no si me hubiera este asesinado el desgraciado toro qué 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 te pones al tiro te pones con zanzán a los golpes qué amigos de youtube a ver dame nos llevamos las chuletas y perfecto ahora el toro para dónde se fue que ya empapé toda la tableta de de saliva a ver ahí estoy viendo las tumbas pero quiero al toro acá está acá está acá está el torito chubito ven conmigo que te voy a llevar a un lugar mejor y oye tú no eres el toro pero igual sirves igual sirves de carnada vamos rápido rápido que me congelo ahí estamos ahí estamos vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí a ver a ver a ver para dónde habrá dado el otro toro que dejamos herido será ese no 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 ahí hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos a ver lo primero lo primero a ver me concentro picamos esto de aquí ahí está quitamos esto de acá perfecto ya me estoy descongelando se me está acabando una calabaza había nada más una calabaza una desgraciada calabaza salimos de aquí perfecto ahora vamos a picar esta que supongo que es más grande que tiene que tener más cosas no yo diría me acaba el pico el maldito pico se me acaba ahorita tenía pues nada vamos a aplicar por abajo aquí que tenía oh miren lo que tenía vean 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 qué es esto me dio lingotes de cobre que nos van a venir muy bien pero que muy bien para lo que viene siendo este más cables en serio hubiera dado los lingotes siquiera no tengo espacio a ver a ver tiramos esta de aquí ya lo tenemos y nos vamos a nuestra casa porque me estoy congelando ya sé me estoy congelando ya sé que me congelo vámonos a mi casa no dios mío me congelo me congelo y me pongo a pelear con un jabalí ahí está y ganamos rápido que me va a dar hipotermia rápido que me da hipotermia vamos eso vámonos de aquí que me estoy congelando por lo mismo cómo camina de lento es que está súper bien hecho el juego está súper bien hecho lo sigo diciendo hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo con con el juego ya tenía bastante que no lo jugaba vean está muy bien hecho el clima todo vean no nos falta comida verdad comemos ya estamos bien perfecto chicos y nada ya tenemos lo que necesitamos vean aquí tengo esto que lo voy a hacer bueno nada más voy a hacer uno en esto ya tenemos 14 cablecitos que los vamos a ocupar cuando nos vayamos a lo que viene siendo nuestra casa definitiva así que simplemente lo que voy a hacer es este poner a cocinar esto de acá lo ponemos a cocinar que es carne sacamos esta perfecto y nada quitamos esto alzamos la carne nos equipamos esto y la vamos a colocar aquí perfecto qué bonito qué bonito y gratis para que vean para que vean nada y pues nada chicos yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio de hoy conseguimos bastante 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 y nada no olvides darle un like suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos y si no de suscríbete y vuélvete a suscribir dale manita arriba si es que te gustó y nos vemos hasta la próxima chao y y